La bola es de Unión Florida, a ver si en esta sí, a ver si se rompe el maleficio. Rocío para Sol Labiero, descargan con Miculca, mueve la pelota fuera del perímetro. Ahí está Martínez, Florencia, Florencia y Labiero, lanza Sol adentro, al fin. Rebote lo baja Miculca y ya le va cayendo a Florencia Martínez que progresa. Florencia abre la derecha para su hermana Munay y ahora Miculca. Carla y Rojas, Rojas, Rojas abre para Florencia, va para 3, 3, 3. Sí, triple. Como lo veníamos a buscar, a ver Florencia Martínez en la marca. Wolf penetra y descarga, Rocío sola para 3. Un minuto 18, está súper cortado el juego, no hay fluidez. La tiene Florencia, se destacan las defensas, la actitud, el deseo. La concentración, Florencia, doble de Martínez. Es correcto, tendrá su último partido el jueves, Lanús. Miculca, adentro, sí, sí, sí. En la America de Cristian Santander la llevaron como especialista en triples. ¿Se acuerdan, no? Sí, en ese torneo que terminó jugando con un desgarro. Ah, no, tocó ni el aro y a correr ahora Sarabia, se viene Unión Florida, estirará la ventaja. A ver Florencia, finta, descarga Bárbaro, lo vieron, showtime señores. Sí, el golazo, la asistencia espectacular de Florencia. Se viene la ofensiva, penetrándose arriba. ¿Quién le faltaría? Lungo, Nacha. Sí, Nacha Pérez, Durso y Leiva. Durso, bueno, ahí está. Siete para el tiro, Florencia, cinco para el tiro. Florencia con Sol, la vieron, tres. ¡La vieron! Sol, le falta Sol. Sí, necesitaba. Y me parece que ya no, que ya no podrá. Verás a ti, revertir esto. 40 segundos, la pelota de Flor Martínez, 39, 38. La tiene Flor, Flor, 35, Flor Martínez, Martínez por el eje, Martínez reverso para Sarabia. Va para tres. Gracias por ver el video.